Bajo el nombre de aquellos que nos llaman locos, el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha está organizando diferentes actividades con motivo del Día de la Merced que se celebra mañana viernes 24 de septiembre. Su director Enrique Valdivieso dijo que con ellas se pretende abrir las puertas a la sociedad porque la prisión forma parte de ella y es un reflejo. El amplio programa de actos con el que se quiere homenajear a los discapacitados intelectuales incluye un certamen de cine y poesía en colaboración con el grupo Trascacho de Valdepeñas, competiciones deportivas, juegos de mesa y la representación de una obra teatral en la tarde del jueves con la presencia del actor José Sacristán. El centro pretende únicamente abrir las puertas de la cárcel a la sociedad porque la prisión forma parte de la sociedad, la prisión es reflejo de la sociedad y abrir las ventanas para que en el exterior vean lo que hacemos aquí y que si nuestro grito de esperanza y un grito de solidaridad con personas que están en peores condiciones que nosotros que sirva para que el resto de la sociedad tome ejemplo. El programa de actos incluyó un montaje musical flamenco pop a cargo del taller de música Éxodo. Se trata de un grupo formado por ocho internos que ya ha realizado numerosas actuaciones y que para la ocasión preparó canciones propias y otras de conocidos grupos y solistas. Y esto es exclusivamente para los internos y como no para gente que viene de fuera pero se creó exclusivamente para distracción de los presos. Y para que lo pasemos bien con la música. Bueno pues hoy vamos a interpretar varias canciones. Algunas canciones son compuestas por el grupo de música y otras pues como la de Penélope, la de Gracias a la Vida y algunas más. Hombre pues aquí somos todos, la verdad, la música la hacemos entre todos. Luego las letras van desde Mago de Oz hasta Seguridad Social, Serrat, pero las hemos compuesto dos. Una se basa de una poesía de un interno de aquí, estuvo aquí preso pero ya ha ido gracias a Dios. Y otra la letra la compuse yo y la música entre todos, ya lo digo. El grupo lo formamos ocho internos, somos tres hermanos, yo y dos hermanos míos. Yo soy una de las voces principales igual que mis compañeros Ramón y Luis. Y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos y todo lo que es para beneficio de los internos, de nosotros. Y al ver ocho internos somos gente que estamos todos los días aquí trabajando para hacer canciones y hoy exclusivamente es un momento muy bonito porque se queremos dedicar este concierto a la gente que física y psíquicamente nos encuentran muy bien. Y queremos despertar a la sociedad la sensibilidad para que si nos llegaran a oír, que creo que se oirá, se les desperte ese anhelo por esa gente porque parece ser como que están ahí un poco apartados y son gente igual que nosotros. Al concierto acudió el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, que se mostró gratamente sorprendido por las reformas externas del centro, alabando la gestión que está realizando su director, Enrique Valdivieso. Externamente al menos se ve un cambio espectacular copernicano en esta cárcel, en esta prisión. Ha sabido armonizar las necesidades de intendencia de la propia casa con alternativas de formación, de inserción, de integración definitiva laboral de muchos de los recursos existentes aquí. Y en definitiva yo pienso que lo que ha hecho es lo que tiene que hacer un buen director, un buen responsable como él, humanizar una cárcel. Añadió que estas actividades sirven además para acabar con los estereotipos y dictados que nos marcan desde fuera en relación a lo que ocurre dentro de la cárcel. Hay que relativizar cada día más los estereotipos, los dictados que nos marcan desde fuera en relación con lo que acontece dentro de estas cuatro paredes. Una vez que estás dentro y que conoces actividades tan permeables, tan abiertas, tan integradoras, tan normalizadoras, te das cuenta de que los estereotipos que otros, la vida y la sociedad nos han fijado, son totalmente falsos. Hay que derrumbarlos, sobre todo para aquellos que creemos en la reinserción, en la integración, en la cultura como apuesta auténtica por la libertad. El presidente de la Diputación estuvo acompañado del subdelegado del Gobierno, Miguel Lacruz, que manifestó que la cárcel es un lugar cerrado, pero también puede servir para prepararse para la libertad, la reinserción social, la cultura y la formación. Dijo que el centro penitenciario de Herrera de la Mancha es un ejemplo de ello. Yo creo que Herrera de la Mancha, en ese sentido, es ejemplar. El espíritu que hay dentro de la Dirección General de Prisiones, de que las cárceles sean algo más que un lugar para la oscuridad y para estar presos, es abrir una esperanza a la ilusión, hacer que los presos sepan que más allá de la prisión hay futuro, hay posibilidades de trabajo, de vida, de cultura. Dijo que el montaje musical realizado por Éxodo era una magnífica iniciativa, ya que la música, la cultura, el arte sirven para la reinserción. Es una magnífica ocasión también y una iniciativa realmente loable que la música, la poesía, el arte en general, nos sirva para comunicarnos, nos sirva para reinsertarnos y nos sirva para mostrar a la sociedad en general que la cárcel también es educativa y también puede abrir puertas de esperanza y de ilusión.